La FNC Sí, Santiago, estamos pasando en estos momentos el Club Guaraní ya prácticamente llegando a frente al Colegio Nacional de la Capital y podés observar a lo largo, Santiago, la columna todavía no pasó todo, el viaducto de General Santos. Mucha gente, mucha convocatoria, la de la Federación Nacional Campesina este año, la Policía Nacional está al frente de la columna y van desviando ya el tránsito. Pero sobre Eusebio Ayala todavía no está cortado el tránsito porque, Santiago, aquí este carril de ingreso a Asunción está utilizado también para que los vehículos pasen por este sector y vayan entrando hasta Asunción, básicamente, porque el carril normal, el que es de ingreso a la capital, está bloqueado por la marcha campesina. Ningún incidente hasta este momento, Santiago. Efectivamente, y la imagen aérea que estamos compartiendo en este momento también nos permite observar que eso que relata desde el acompañamiento que realiza la movilización Freddy Valenzuela es absolutamente así. La marcha transcurre sin mayores inconvenientes, con una fila que están respetando cada uno de los que están encolumnados en este momento siguiendo la movilización campesina. Varias reivindicaciones, entre ellas, una de las principales tiene que ver, Freddy, con la derogación de la ley conocida como Riera Zavala. Sí, exactamente. Vamos a conversar con Teodolina. Teodolina, la pendehuerúa con Paraguay, la pendeh reivindicación con Año Pemba Ejina. Por eso es principalmente la reivindicación, la derogación de la ley, criminalización, Riera Zavala, legalización de los asentamientos, de una política productiva contra su combustible, proimía vehículos como movilización en el marco de la marcha campesina. Ahora, ahorero es coa es un enema de AGC, la autoridad que ya. En el campo, los mitaos pasajinas, les alojos, o no importan, o no atropellar, tapichacoera está con la calle, 4 años de sequía permanente, está tapichado y sin producción, es netame. Entonces, pues, a Rupi, la Ipor y a Orebe, otro tapé, una vez más, vamos añete y yo, 28 marchas campesinas, una vez más, la reivindicación como organización, a la autoridad, la Ipor y otra cosa, la Icatu, yo, ñemolomo, ope ahí. Teodolina, ¿mi si me la pende discurso en baile que tú ya compartís en la cojana? Bueno, orero, pues, hace, la ore, ore, discurso, pe, y que tú, la gente, pe, bae, esa guá, autoridad, pa, ya, güere, co, más, el torpe, pa, o defender, jamás, e, pa, la pueblo, sufría. Jaro, pues, ya, ve, la ore, planteo, a la sociedad paraguaya. Muchas gracias, doña Teodolina, adelantándonos un poco lo que va a consistir ese discurso, que ella va a tener ese discurso central, que es un posicionamiento también político por parte de la Federación Nacional Campesina cada año con respecto a la realidad nacional y lo que viven los sectores campesinos, Santiago. Bueno, muchas gracias, Freddy.